Los docentes llevan a cabo colecta en la 5 de mayo para apoyar a aquellos maestros que tienen más de 10 quincenas sin cobrar. Adair Concepción desde nuestra unidad móvil con todos los detalles a esta hora. Adelante Adair, te escuchamos. Mirna, Katy, buenas tardes a ustedes y por supuesto también a la audiencia que a esta hora sintoniza edición estelar de Next Noticias. Mire cómo andan las cosas. Docentes realizan una colecta en la Plaza 5 de mayo para apoyar a sus compañeros que tienen más de 12 quincenas sin cobrar. Hoy, miércoles, el Meduca ha dicho que se les ha pagado a algunos docentes. A Soprof ha mencionado que sí se les ha pagado a algunos docentes, pero solamente una quincena. Por eso realizan esta colecta principalmente para sus compañeros de áreas de difícil acceso poder brindarles ese apoyo ya que tienen 7 meses sin cobrar. Vamos con reacciones. Sí, nadie puede trabajar así y menos el docente. El docente es uno de los funcionarios públicos mal pagados y realmente que los gobiernos han sido mal agradecidos con los docentes. Cuando los docentes somos los que formamos al pueblo panameño, a los profesionales que da el pueblo, la población panameña. Y realmente es deprimente de que se nos mienta. Se nos mienta una vez más, se incumplan los acuerdos de finalización de huelga. Y esto realmente el pueblo tiene que saber de que hay docentes que hoy se tenía que pagar y no se les pagó. Algunos se les ha pagado. Con alcancías están en la Plaza 5 de Mayo dirigentes de ASOPROF y educadores que también los acompañan para brindar ese apoyo a sus colegas que están principalmente en áreas de difícil acceso y que ni siquiera atención médica por parte del Seguro Social pueden recibir, toda vez que ni siquiera comprobante ni talonario tienen para poder acudir a instancias médicas, en este caso de la caja del Seguro Social. Esta es una de las tantas colectas que se han realizado durante esta semana, en esta ocasión en la Plaza 5 de Mayo. Otras similares se han realizado en colegios y también en otras provincias para apoyar a docentes que tienen siete meses sin cobrar. Vamos a estudios con más de la edición estelar de Next Noticias. Compañeras, adelante. Siete meses sin cobrar. Increíble, Adair. Que tengan que hacer una colecta entre ellos para poder sobrevivir, como quien dice. Gracias por tu reporte. Más adelante volvemos contigo y más temas de actualidad.